Música Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo... Digo, hola amiguitos que tal, bienvenidos a un nuevo videito para el canal S.A.B.D. Warcraft y se va a destornar para hoy de survivalcraft Como pueden ver estamos aquí en Exploration Craft en el que te gustaria Hasta que se pueden este, vamos a poner play Entonces si es divertido, vamos a seguir calcando estos videos En el día de hoy, eso no pueden saber Hasta que se pueden este, estamos aquí en Nuevas Especies Acabo de ver como sería que estamos aquí en la elaboración de Minecraft, a lo que le gustaría No tengo ni idea, no se que por qué, no sabía o no Estamos aquí en Nuevas Especies Acabo de ver como sería que estamos aquí en Nuevas Especies No tengo ni idea de por qué no sabía o no poniendo este casco Y por último vez tengo 100 vidas en el que le gustaría Ahora con este lo voy a dejar y le voy a poner este... para que ustedes este... Jueguen este juego, así que se pueden este... Real difícil jugarlo y... Acabo de ver un Slion Oh no, es un Slion, corre, corre, corre Ahora soy pro, no se muera Que nadie se muera Chao, que nadie se muera Chao, no me morí No me moriste No me moriste, ahora soy pro Que nadie se muera Te vas a morir Au Chao, no me morí Chao 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 Au Au Me morí Ese maldito No me morí No me morí Au Que nadie se muera No soy no Que nadie se muera ¿Dónde está mi cura? La necesito La necesito Quiero mi cura Quiero mi cura Quiero la hacha No, espera Quiero un carro Un Slion Que nadie se muera Chao Slion ¿Y eso qué es? ¡Ah! Un flor de fuego De Milo Bros Maldito ¿Dónde está mi cura? ¿Dónde está mi cura? ¿Dónde está mi cura? Maldito ¡Ay! No tengo munición Tengo que buscar mi munición ¡Ah! Viene la munición ¡Ah! Está la munición de fuego No tengo ¡Ah! No tengo cosas Bueno, ahora hay que destruir esto Bueno, ahora hay que destruir esto Bueno, ahora tengo que destruir esto de fuego Dentro de hielo ¡Ay! No, no tengo munición ¡No tengo munición! Le voy a matar a este tipo ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Antes de que nos vamos a matar! ¡Cuidado! ¡Son muchísimos! ¡Ah! 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 Por favor, es re difícil Vamos a copiarlo con un hacha ¡Mátenlos! ¡Escóndanse! ¡Rápido! Aquí hay un tipo Vamos a copiarlo con un hielo Con un arma de fuego y hielo ¡Ah! No tengo Voy a golpearle con esta hacha Le voy a matar Ten cuidado ¡Rápido! ¡Dale! 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 ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Ese maldito! ¡Soy no! ¡Ese maldito! ¡Me va a matar a este tipo! ¡Au! ¡Me dispara con fuego! A levantar a este tipo ¡Ale voy a matar con la hacha! ¡Voy a matar! ¡No! 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 ¡No me des nada! ¡Chao! ¡Te moriste! ¡Te moriste! ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Ale voy a matar a este tipo! ¡Vamos a... No tengo nada! ¡Tiene tres vidas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Son uno! ¡Ah! ¡Son dos! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chao! ¡Te moriste! ¡A ver! ¡Tengo que poner mi cusón de cura! ¡Ahora tengo que tomarla! ¡Y ya tengo 91! ¡No tengo nada! ¡Bueno! ¡Vamos a destruir esto de fuego! ¡Bueno amigos! ¡Aca no voy a abrir! ¡Porque tengo que estar acá! ¡Y tenemos acá las veces! ¡Un aro de hielo! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Anda que no me muera! ¡Llevar a donde estoy! ¡Ah! ¡Que ya no va a haber un fantasma por aquí! ¡Tengo que huirme del fantasma! ¡Tengo que huirme del fantasma! ¡Hasta que no me encierre! ¡Si va a haber un fantasma! ¡Un fantasma que me mata! ¡Ah! ¡Estoy encerrado! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a escampearle con un hacha! ¡Es por acá! ¡Ah! ¡Au! ¡No! 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 ¡No me voy a morir! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Maldito fantasma! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No me muere! ¡No se muere! ¡Me muero! ¡Y ya me morí! Hace cuando esté bueno, es re difícil matarlo Pero no lo tiene... ¡Fantasma es el mejor! ¡Bueno amigos! ¡Aprimió a nadie para este video! ¡Mejor adiós si crees que ya me voy! ¡Aprimió a nadie para este video! ¡Aprimió a nadie! ¡Nos vemos!